A dos años de iniciado el gobierno de Gustavo Petro, buscamos respuestas para entender las luces y las sombras del primer gobierno de izquierda en Colombia. ¿Qué tanto lo va a golpear la crisis en Venezuela? La postura del presidente Petro frente a la dictadura de Maduro. Bienvenidos a La Clave. Bueno, don Pedro Viveros, qué bueno verlo por acá de nuevo. Gracias Juan Roberto por invitarme a La Clave. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por las luces, por las sombras? Sí, yo no sé si uno debería decir que lo bueno, lo malo y lo feo, las luces y las sombras. Pero si uno quisiera definir el gobierno de Gustavo Petro, ¿cuál sería esa frase para definirlo? Que lleva ya la mitad del camino. Está en rehabilitación, tiene tiempo de rehabilitación. ¿Estamos hablando del colegio? Sí, en el colegio. ¿O está rehabilitando? Creo que tiene tiempo para rehabilitación. Entonces, hasta ahora las materias las está perdiendo. Si uno quisiera medirlo como un año escolar, está en mitad de año. Sí, sí. Grave cuando uno va perdiendo el año mitad de año. Y con varias materias. ¿Cuáles están más rajados? Yo creo que en seguridad y en economía, sobre todo, no tanto en los indicadores macroeconómicos, porque él ha respetado la regla fiscal, el país, digamos, se ha movido en eso bien. Pero es en la confianza para que la gente guardó la plata y está diciendo, esperemos a ver que esto pase y qué hacemos. Guardó una plata, la gente no tiene plata hoy. Pero digamos, el que tenía, guarda la plata y dice, yo no hago una inversión. Si una persona quería en su negocio ampliar una bodega, esperemos, porque sencillamente... ¿El efecto Petro se acuerda que en elecciones había? Sí, claro. Porque él no le está dando mensajes de confianza para que la gente saque la plata y amplíe la bodega de la que yo le hablo. Y por eso a mí me parece que esos dos puntos, seguridad y seguridad, ¿cómo lo ve? Muy mal. ¿Por qué? El presidente se protege mucho en los índices de homicidios. Y de incautación de droga. Y de incautación de droga. Pero cuando usted ve que está perdiendo un departamento como el Cauca o el Pacífico colombiano completo... El Cauca se perdió. No, y el Pacífico. Nariño se perdió. El Pacífico. Chocó está semiperdido. El Valle, chilingueando. Chilingueando. Entonces... ¿Un Tumayo? Entonces usted siente... Mire, Juan, cuando usted ve las operaciones del ejército que entra a sacar gente, por ejemplo, del Cauca, no es como antes que quienes tenían el territorio eran los militares. Ahora es como la extracción de la gente. En las operaciones famosas que usted ve, entra un helicóptero, saca a la gente y se retira porque no tiene el territorio con el respaldo que debería tener para estar ahí afincados. Me decía un general el otro día que le dije, oiga, ¿por qué no nos lleva al Cauca? Y me dijo, sí, pero hasta cierto punto. Yo nunca había oído eso. Yo tampoco. Pues en el Cauca. Exacto. Y pues, ¿quién es el comandante en jefe de las fuerzas militares? El señor presidente. ¿Y por qué se deterioró la seguridad? Porque el presidente comenzó con esa tesis de la paz total, que le servía como escudo porque las personas que estaban por fuera de la ley veían ahí un espacio para poder sentarse a negociar. Y en un país con tanta violencia como el nuestro, pues era un espacio que muchas personas dijeron, pues si nos metemos allá de pronto, entregamos lo que hacemos y nos permiten vivir con tranquilidad. Pero eso no ha sucedido. Porque yo creo, Juan Roberto, que le ha hecho mucha falta metodología, tanto al proceso de la paz total como al proceso con el ELN. Mire, hacíamos un especial en Noticias Caracol el fin de semana pasado y todo eso que usted me cuenta se resume también en algo que quiero su opinión, Pedro, y es el estilo Petro. Y en ese estilo Petro, pues es una manera muy particular de gobernar, de actuar, de interactuar, de comunicarse, de gobernar, de decidir, de no decidir y de rodearse, entre otras... Usted sabe que decía Mao Zedong, el gran hombre de la revolución china, decía que su fórmula de gobierno era el desgobierno. Porque al final, cuando usted tiene un desgobierno en la casa y nadie controla nada, pues al final llegan todos los hijos a hablar con la mamá o con el papá para ver qué hacen. Claro que algo va del milagro chino a... No, pero ese es Mao Zedong, que fue la revolución china marxista, el gran problema que hubo del maoísmo. Pero lo que quiero decirle con esto es que el presidente parece que utilizara ese desgobierno para que todo terminara en el escritorio, en la casa de Nariño, donde él es el que termina tomando las decisiones. ¿La teoría del caos? Sí. Entonces, ojo lo que digo, el desgobierno como fórmula de gobierno para que al final todo le llegue a él. ¿Usted ha visto que los ministros dicen, no tomo decisiones esperando que me digan algo desde la casa de Nariño? El problema que le dicen a uno los que pasan por casa de Nariño, es que el hombre tampoco aparece. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso. Entonces, es el desgobierno... El peor de los mundos. Claro, porque una decisión que en el Estado y en lo público no es como en lo privado. Yo hablaba con usted alguna vez, que toma una decisión aquí, inmediatamente la hacen. Allá eso toma unos tiempos. Una persona delega. El presidente Caracol le delega a un director, a un gerente, a un vicepresidente. Y le pone unos tiempos. En ocho días, resuélvame eso. Acá, en lo público, no. Por eso le digo que el presidente está en su gobierno, en la zona de rehabilitación. Porque en este momento va perdiendo el año. Y en otro tema... Hay una cosa, Juan Roberto. Sí, a ver si... Estoy viendo aquí la libreta de calificación. Yo le rescato al presidente una cosa. Rescátenme alguna luz. Vea, los temas que la sociedad colombiana necesitan para avanzar, los tiene en la agenda Petro. Sí, pero ¿qué hacemos? Exacto, pero no le pone a uno el cómo. Una cosa es el qué, y otra el cómo. Y ahora el cómo. O sea, todos tenemos claro que hay que acabar la desigualdad. Todos tenemos claro que hay que... El cambio climático, la transición energética, las minorías, los animales. La economía tiene que abrirse más, tiene que repartirse mejor la plata. Todos sabemos. Sabemos que hay que mejorar el tema de la salud. Todos sabemos que hay que mejorar el sistema pensional. Hay que hacer una reforma laboral. Hay que hacer otra tributaria. Pero una cosa es el qué. Y otro el cómo. Entonces él ha fallado en el cómo. Y en ese cómo es donde le quedan dos años a ver qué de ese qué puede implementar. Porque lo que sí está... Estoy totalmente seguro, Juan Roberto, es que esa agenda maximalista que tenía el presidente de tantos quées de la sociedad colombiana va a tener que reducirlos a unos pocos cómos. Porque no tiene el tiempo para sacar toda esa agenda, Juan Roberto. Es que el problema es que acaba de arrancar una legislatura y uno habla con los congresistas, ni siquiera los amigos. No. Dicen, pues sí, hay que mantener la caña. Pero es que ya... Pero es que ¿cuándo? En diciembre arranca la campaña presidencial. Y cuando usted le mete a eso en el tercer año del gobierno, una cantidad de leyes allá adentro, Juan Roberto, eso no va a pasar. Y cuando usted cambia de ministros como si fuera de libretas... Ya 38 ministros. Y 55 viceministros. Imagínese eso. Cuando uno cambia de funcionarios, cuando no nombra señores en la CREC, cuando hace lo que hace en Ecopetrol, que hay esa... Esa, ¿cómo se puede llamar? Ese va y ven en el manejo de la joya de la corona, cuando están pendientes del nombramiento de presidente de ISA. O sea, es decir, una cantidad de nombres que deberían estar ahí. Uno dice, este hombre, el cómo no lo entendió. No lo entendió. Pero muy grave, Pedro. Pues, pues, pero... Una cosa que a mí me llama la atención es que, teniendo los qué es, pues, a mí me parece que es más difícil encontrar los qué es y que la sociedad se permee para decir sí, necesitamos esas reformas. Y el cómo, pues, podría hacerlo si fuera una persona o un gobierno disciplinado. Si usted me pregunta, Juan Roberto, hoy... Sí. Yo creo que al gobierno le hace falta ponerse a hacer la tarea. No, le hace falta trabajar. Sí, hacer la tarea. Así se ofendan, pero... Así se ofendan. Pero gente que trabajó adentro, que lo conoce, dice que él no trabaja. Entonces, él y la gente con la que trabaja deberían ponerse a hacer la tarea. ¿Y esa tarea qué es? Pues, Juan Roberto, usted en su oficio lo sabe, que si usted no se pone a trabajar, pues, el rating no le da... Es que creo que si no trabajamos, nos fregamos. Pues, esto es simple. Y hay otros... Hay muchísimos temas, pero hay uno que es fundamental y es precisamente ese. ¿Qué es el estilo de gobierno? Y usted lo menciona ahora, los ministros. ¿Los ministros no hablan con el presidente? No. Y además él... ¿A mí me dicen ministros? Sí. ¿Gente con la que uno le dice? No, pero si ahí lo dijeron en público. Desde febrero. Unas señoras que salieron... Y estamos en agosto. Una señora, la señora de cultura, que era cercana a él, dijo cuando salió, es que yo nunca vi al presidente. Qué barbaridad. Entonces, esas cosas, Juan Roberto, son las que yo lo defino como... ¿Cómo gobiernos no así? Hay que hacer la tarea. Le quedan dos años. De pronto, de esas materias que yo veo que está perdiendo, pues, alguien le dice, mire, presidente, hay unas que tienen que entrar en curso remedial y apuntémosle a pasar con... a sacar de la olla tres materias para poder pasar el año y que se enfoquen esas, pero no lo que está haciendo, Juan Roberto, mire, ahora hay una senadora, una tal señora Zuleta, que está proponiendo la reelección del presidente para meterle al Congreso. Ah, pero ella dice que no, que son gente cercana a ella o que son comunidades espontáneas. Pero usted sabe lo que es meterle eso al Congreso hoy en la tercera legislatura, Juan Roberto, es que no es la primera. Sí, pero acuérdese también en esa teoría del caos que muchos dicen que el presidente, a través de él o por intercuesta persona, asume esas posiciones radicales para que los contrapesos de poder, el Congreso, las cortes, tomen decisiones en contra de su gobierno y él diga, si ve, no me dejaron gobernar. Puede ser, pero ese sistema de gobierno, Juan Roberto, hoy y a estas alturas ya no le funciona porque está entrando en el terreno de... No le comen cuenta. Y qué fue lo que hiciste, porque llega un momento en los gobiernos donde todo el mundo ese cuento, esa narrativa de no lo dejaron gobernar, puede sobrevivir un tiempo, pero al final la gente lo que necesita es trabajar, seguridad, educación, salud y el país ha bajado mucho en eso. En la encuesta de Inbamer que ustedes presentaron el domingo anterior, el presidente, si usted mira las cifras desde el 2022 que él se posesiona a hoy, todas son dramáticas. Bueno, el otro lunar grande es lo que ha pasado con Venezuela y eso sí que le ha medido el talante al presidente. ¿Qué diferencia uno ve, por ejemplo, a Gabriel Boric de Chile? Es un tipo de izquierda, progresista, llegó a la presidencia con todo lo que ya sabemos y la noche de las elecciones, de los resultados, dice, yo no reconozco eso, eso hay que buscar una salida. ¿Qué pasó? Maduro rompió relaciones prácticamente con Chile. Petro callado, al otro día callado, después no es que estamos buscando salidas con el presidente de México, el presidente de Brasil, pero el asunto es, yo no sé usted, Pedro, usted sabe más que nosotros, yo creo que el presidente Petro está quedando muy mal con ese tema. Pero además, Juan Roberto... Así quieran maquillar, movilizar... De que es la salida y tal, y el tema migratorio, yo entiendo todo eso, pero Juan Roberto está jugándose algo todavía... Reconocer a un sátrapa, así me gante, un sátrapa miserable... Juan Roberto, no hay adjetivos para lo que hizo ese señor el domingo pasado y lo que ha hecho ahí para atrás, pero lo del domingo pasado fue... Es un delincuente, él hizo corte, eso es un cartel de delincuentes. Totalmente. Maduro y su corte. Totalmente. Juan Roberto, pero es que Petro, Lula y Andrés Manuel López Obrador están jugando con algo mucho más caliente y que los puede terminar quemando o incinerando. ¿Qué es qué? Y es el futuro del progresismo. ¿La izquierda? Claro, la izquierda. Si ellos se quedan con Maduro, se van a enterrar con eso. Por eso Boric, que también es de izquierda, ve lo que está pasando y dice, yo no me voy a enterrar en esto, yo necesito que el progresismo, que es una tendencia muy importante en el mundo, en la política y fundamental, porque hay mucha gente que la sigue, pues veo una luz más en Boric que en los señores Lula, Petro y Andrés Manuel López Obrador, si siguen quedándose allá. Lo grave es que, bueno, Lula también tiene frontera, pero es que lo de Petro, es decir, Colombia tiene una cantidad de intereses en Venezuela y cómo terminamos diciéndonos, esperemos a ver qué pasa, busquemos una salida. Y yo entiendo que quiere buscar la salida, Juan Roberto, pero cada día que pasa es mucho más duro que le cobran a hecho. Y voy a agregarle dos, una cosa más para dos de los que están en ese trío, en ese trío dinámico o tridente del progresismo. Andrés Manuel López Obrador en el 2012, Juan Roberto, hizo una campaña gigantesca porque sostuvo que le había robado las elecciones Peña Nieto. De acuerdo. Y el señor Andrés Manuel, ¿será que se le perdió la cosa o que la memoria no le está funcionando hoy? Hizo campaña política, paró ese país. Bueno, me da pena, pero... Y Petro va a la segunda. A ver si tú... ¿Cuándo nace Petro? O Petro no. El M-19, que fue un movimiento subversivo... Cuando se tumban las elecciones en el 70. ...según ellos, le robó las elecciones. No, y hay evidencia, hay muchos indicios graves. Porque el presidente era el general Rojas Pinilla, que pertenecía al partido de la NAPO. Y ellos, Juan Roberto, nacen como movimiento subversivo... Por una tumbada de elecciones. Por una tumbada de elecciones. Y el presidente Petro, ¿será que se le olvidó? O sea, hay dos... Se le olvidó el chocorazo al presidente. Hay dos presidentes en ese tridente. El año pasado, el presidente Petro, el mismo día, incluso para la ONU... Sí, señor. Y paró en Honduras. Sí, señor. Que dijo, están tomando al presidente. Voy a ir allá, acuérdense. Entonces, al fin que... Entonces, yo lo que pido es dónde está la coherencia de unos progresistas como Andrés Manuel López Obrador y el presidente Petro. ¿Sabe que la asignatura que creo que más va perdiendo en esas sombras del presidente se llama esa? ¿La coherencia? La coherencia. Entonces... Yo siento, Juan Roberto, que hay un problema muy grave y me remito a decirle con la esperanza, porque es que al final estamos todos metidos en esto, ¿no? En Colombia, pues todos los que vivimos aquí queremos un país con menos desigualdad. Pues claro. Que no afectemos el cambio climático, que haya mejor economía, que se respeten las minorías, que se respeten todos los temas que tiene Petro. Estamos totalmente de acuerdo. Pero yo no veo que los esté cristalizando en acciones definitivas. Y que esté buscando un acuerdo para lograrlo. Pero, Juan Roberto, es que ya lleva en el mandato, en los dos años, ha propuesto cinco veces acuerdos. Y nunca... Siempre pone el qué, pero el delivery en inglés, o sea, el ponerla en ejecución, el cómo, no aparece por ninguna parte. Bien dicho al hecho. Hay mucho trecho. Don Pedro, gracias por habernos ayudado a entender lo que han sido estos dos años de gobierno Petro. Muchas gracias, Juan Roberto. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.